Y en una de las, buscando capital, voy a ver a un grupo muy relevante en México, a un corporativo, un grupo de empresas, y voy con ellos y les hago la presentación. Yo sabía muy bien cómo estaba el tema de la industria farmacéutica, sabía hacia dónde iba, tenía los números bien claros, entendía bien el negocio, les hago un pitch, y después del pitch se me quedan viendo. Yo dije, pues creo que la hice bien, 24, 25 años ahí. Para esto, para yo ir a la junta, mi novia me prestó su coche, una novia que tenía en ese entonces. Y ya llego y salgo, termino la junta y me dicen, oye, espéranos tantito, ok. Salgo de la junta y después me dicen, oye, ven, regresa. Termino la junta y le hablo a mi novia. Y le platico lo que había pasado. Llego a casa de mi novia y estaban mi novia, su hermano, sus papás, me tenían ya champaña abierta, bueno, celebración, música, y ya venían algunos amigos en camino para allá. Y le dije, la oferta que te dije que me hicieron, la voy a tener que rechazar. No. Y me dijo, no. Y es que la oferta que me hicieron no fue una oferta para invertir en el negocio. Me hicieron una oferta, me dijeron, mira, está muy bien esto y todo, olvídate, te queremos que tú te vengas a trabajar aquí al grupo. Sí, y te compramos. Me ofrecieron coche, último modelo, seguro gastos médicos, vacaciones, y un sueldo de 50 mil dólares mensuales que rechacé. Sí, que es un sueldo de 50 mil dólares mensuales. Y de aquel entonces, o sea, que todavía los dólares valían más de lo que valen. Esto es lo que gana el .0001% del país. Sí, y lo rechacé. Y fue cuando le dije eso, me dijo, estás loco. Ahora sí, ya te volviste completamente loco. ¿Te dio alguna inseguridad en ese momento? No, nada. Dije, no, es que esa era la decisión parteaguas de mi vida. Yo iba a entrar al mundo, a trabajar en un mundo corporativo, que está muy bien, ¿eh? Claro. Y que es extraordinario y que yo creo que está muy bien. Pero hay quienes tienen la, no sé, internamente para hacer eso. Es un tema de gustos, ¿no? O sea, quieres estar aquí o allá. Sí. Ambos son igual de importantes, pero ¿quién eres tú? Sí.